¿Sabes lo que pasa? Que llevo muchos años viniendo a este pueblo, ya son tres Y siempre me das una respuesta O alguien me da una respuesta ¿Sabes lo que pasa? Que llevo muchos años viniendo a este pueblo, ya son tres Y siempre me das una respuesta O alguien me da una respuesta